El Congreso de los Diputados declaró en el año 2010, el 9 de marzo, como día a las personas desaparecidas sin causa aparente. Ante esta grave problemática, el Ayuntamiento Agüímez apoya la declaración de los ayuntamientos en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente, remitida por la Federación Española de Municipios y Provincias. La experiencia confirma que la absoluta mayoría de las desapariciones denunciadas en España, año tras año, responde a causas ajenas al legítimo, libre albedrío de las personas. Por ello, su búsqueda, lejos de cuestionar su libertad, es una mano tendida frente a circunstancias forzosas de muy diversa índole. La solidaridad bien entendida supone la reivindicación del derecho a saber de las familias sobre el paradero de sus seres queridos, unida al más absoluto respeto de la libertad individual de toda persona a decidir sobre su vida. Por este motivo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Agüímez, en reunida el pasado lunes 6 de marzo, acordó apoyar la declaración de los ayuntamientos en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas en causa aparente, en la que se recogen los siguientes acuerdos. Mostrar la solidaridad incondicional con los familiares atenazados por la angustia y la incertidumbre de no saber dónde ni por qué ha desaparecido alguno de sus seres queridos. Reafirmar el compromiso activo materializado en la puesta en marcha de todos los recursos posibles de nuestro ámbito administrativo, protección civil, policía local, servicios sociales, en estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Realizar llamamiento a la ciudadanía para que se sume a los esfuerzos en una colaboración que permita dar una respuesta inmediata, especialmente en los casos de menores y personas mayores o enfermos mentales, así como brindar un sólido y continuado acompañamiento a los familiares que les buscan.